Lo tiene en la cabeza, lo tiene en las espaldas, lo tiene en todo el cuerpo y me está poniendo a pie Ay no sé que tiene esa muchacha que me remacha, ay no sé que es eso pero estoy loco del embelezo Ay no sé que tiene esa muchacha que me remacha Cuando me miro siento que se creó tu mentora y cuando me habla casi que se me va la voz Cuando la tengo cerca se me grita hasta el alma y se te está bailando y me empata el corazón Cuando la tengo cerca se me grita hasta el alma y se está bailando me salta el corazón Ay no sé que tiene esa muchacha que me remacha, ay no sé que es eso pero estoy loco del embelezo Ay no sé que tiene esa muchacha que me remacha, ay no sé que es eso pero estoy loco del embelezo Y se me van las horas cortando pensamientos Y haciéndole en mi techo un tido y un altar Y se me van las horas cortando pensamientos Y haciéndole en mi techo un tido y un altar Ay no sé qué tiene esa muchacha que me remacha Ay no sé qué es eso pero estoy loco de mi empeño Ay no sé qué tiene esa muchacha que me remacha Ay no sé qué es eso pero estoy loco de mi empeño Y que iba la música carranguera Y ahora caí la tumba